Realmente pensamos que una vez nacida, como ese corazoncito estaba muy mal, pensamos que no iba a sobrevivir. Se lo planteamos a la familia, a los papás, diciéndole, mire, esto es muy poco probable, que te encontremos un corazón, un donante tan chiquitín para su bebé, pero bueno, creemos que la niña ha llegado hasta aquí y creemos que se lo merece. Y esa oportunidad llegó el día de que llegó su corazoncito. Es el primer caso en el mundo donde coincide que se ha hecho un trasplante en un niño recién nacido con donación en la sistolia y entre niños de grupos sanguíneos diferentes. En la donación convencional el corazón late y en la donación en la sistolia el corazón lleva parado unos minutos y hay que reanimarlo para que vuelva a latir antes de evaluarlo y extraerlo. Nosotros somos el corazón y los pulmones del niño durante la cirugía cardíaca. De tal manera que estamos acostumbrados a que una vez que ha terminado el procedimiento, reanimar y acostumbrar ese corazón a la nueva situación una vez ya operado. Bueno, pues tuvimos que modificar la bomba de circulación extracorpórea, adaptarla a un niño muy pequeño y eso fue quizá la parte de mayor estrés para el perfusionista. Aquí la magia se redobla, por un lado en recuperar un corazón parado para que vuelva a latir y más adelante cuando vuelva a latir definitivamente ya dentro del pecho del receptor. Así que ha sido magia por partida doble. Gracias por ver el video.